¿Qué es la decisión de un juez de hacer el traslado de uno de los coautores del asesinato de nuestro compañero del penal de Coronda hacia el penal de Las Flores? El traslado ya fue dado, nosotros entendemos que no es la decisión correcta porque él aduce el tema del traslado por un problema de salud, cosa de que nosotros hoy a la mañana hemos tenido una reunión con el señor Cocosioni y parte del servicio penitenciario y ellos nos han puesto en conocimiento de que ellos tienen toda la parte de salud cubierta, tienen una ambulancia de alta complejidad parada en la puerta del servicio penitenciario en Coronda a disposición de los presos, es más, ahí adentro tienen personas que tienen colonoscopía, HIV, problemas oncológicos y desarrollan su condena con total normalidad y el informe médico que pasa el responsable de salud del servicio penitenciario no condice con lo que reclama el interno. Entonces en base a eso nosotros pensamos que lo único que tiene, según él, dice que tiene problemas cardiorrespiratorios y una tracheotomía. La tracheotomía únicamente falta limpiarla y cerrarla, nos han puesto en conocimiento esto de parte de las autoridades, así que no corre mayor riesgo. Esto implica que van a pasar una persona de una cárcel de máxima seguridad a una de menor seguridad con el riesgo que ello implica de un montón de cosas, de traslado, riesgo de fuga, acercamiento a los familiares, que no es que nos oponemos, simplemente digo que el preso debería cumplir la condena como realmente debe ser y no con favoritismo. Nos sentimos como una burla, no estamos para nada de acuerdo, tanto en este acontecimiento que se dio el traslado de este acusado, como del menor que está implicado también en la causa, que también lo repudiamos, hicimos una marcha, que todos ustedes nos acompañaron. Esto también lo repudiamos, no estamos de acuerdo, consideramos que la guardia, que lo que él pide, en realidad su defensora lo que pide, a través del habeas corpus, que lo trasladen a la cárcel de Las Flores, aduciendo que no tiene guardias, que no está garantizada la parte médica, y en realidad eso no es cierto, en el penal de Coronda tienen guardias médicas de 24 horas, una ambulancia de exposición de ellos también las 24 horas, siendo que por ahí si aduce eso, en el penal de Las Flores no, no existe. Entonces, y consideramos que aparte el informe médico no es de tal relevancia como ellos lo especifican, es muchísimo menos grave lo que ellos dicen y no es así. Nosotros desde la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad de Santa Fe, estamos al lado de la familia apoyándolos, y de hecho coincidimos con este reclamo, porque pareciera existir una asimetría de parte de la justicia entre víctimas y victimarios, donde al victimario se le da un exceso de derechos o de garantías, mejor dicho, que incluso ponen en peligro a las familias. Entonces, nosotros, por ejemplo, el día de ayer estuvimos reunidos con el Ministro de Seguridad Pujaro y con el doctor Cococcioni, les planteamos un poco estos temas, porque en el caso de Castelló también ocurrió lo mismo, o sea, el preso decidió a dónde quería trasladarse y el Poder Judicial acata a la orden o al deseo del preso. Y le planteamos esta cuestión, le manifestamos esto de que, de hecho, hoy en día se iba a hacer esta convocatoria en este lugar, y ellos, bueno, como bien decían hace un rato, nos dijeron que lo iban a recusar, que ellos estaban en contra también de esta decisión judicial, por lo tanto, pareciera como que la justicia actúa de espaldas a la ciudadanía.